Bienvenido a este clase de producto donde tú vas a poder ver testimonios de clientes reales, personas reales, utilizando los productos. Son productos sin químicos dañinos, sin colorantes, sin ingredientes nocivos para la salud. Ahora yo te voy a mostrar el primer producto que es el bálsamo de caléndula. El bálsamo de caléndula ayuda mucho para las raspaduras, cortaduras, testimonios reales de personas teniendo resultados reales. La caléndula nutre calma y deate, evita la resequedad de la piel, crea una barrera contra los factores ambientales y ayuda a las personas con afecciones de la piel. Ahora tenemos la línea de T3 que ayuda a la piel también. Este es otro de mis favoritos. Los que te estoy mostrando aquí son productos favoritos. La línea de T3 es fabulosa. Tú puedes ver a esta chica. El antes y el después. Antes y después también de otra línea de mis productos favoritos, que es la línea de reviving. Que si tú puedes darte cuenta, ayuda al crecimiento del cabello. Ayuda también a reforzar el cabello para que no se te caiga. Y regresamos a la línea de caléndula. Porque este testimonio está buenísimo. Mira este testimonio. Esto es la primera imagen, es dos semanas después. Y la de abajo es dos meses utilizando la línea de caléndula. Entonces, si tú tienes cicatrices, puedes usarlo. Ahora, regresando a la línea de reviving, vamos a estar viendo diferentes testimonios. Puedes ver el cabello de este chico. Cómo mejoró. Caléndula para cicatrices. Es buenísimo para cicatrices. Para que ayude a cicatrizar y ayude a dejar una buena cicatrización. Y no dejar una gran marca, si te puedes dar aquí cuenta. Ahora, el tratamiento de reviving contiene ajo, biotina y capixil. Es súper importante que tú sepas esto porque esos son los ingredientes básicos. Para que el cabello pueda estar fuerte, sano y que pueda crecer. Regresando a la línea de caléndula. Este es el bálsamo de caléndula lo que hace esa diferencia. Si tú puedes darte cuenta, en tan poco tiempo, la persona ya tuvo unos excelentes resultados. Ahora, otro de los productos favoritos de nosotros es el de Fabrica Chili. Que ayuda a la circulación, ayuda al dolor y tiene una infinidad de propiedades. Yo te recomiendo que lo pruebes. Tiene un aroma muy rico. Y bueno, ahora unimos el té de tea tree, el tea tree serum, el aceitito y la caléndula. El bálsamo de caléndula. Para las personas que tienen afecciones de la piel, esto es muy, muy, muy bueno. Bueno, este es otro testimonio de otra persona que dice, buenas noches, espero que estés bien. Es para decirte que mi hija esta tarde vino emocionada donde mí. Para decirme que en la parte de la frente le está comenzando a crecer pelo. Esto lo va a hacer el tratamiento de Reviving. Yo te puedo recomendar que lo uses mínimo tres meses y que en esos tres meses tú puedas usarlo por lo menos dos a tres veces por semana. Porque tú vas a ver los resultados. Si tú lo usas una vez al mes, dos veces al mes, no vas a ver resultados. Ocupa ser constante. Porque funciona. Tiene aceite de almendras dulces, tiene aceite de girasol, tiene vitaminas. Y eso es exactamente lo que tu cuero cabelludo necesita. Aceite de ajo, capixil y tricochen. Tricochen. Este es otro testimonio. Otro testimonio. Primera semana, quinta semana. Recuerda, para que esto funcione necesitas usarlo constantemente en disciplina. Porque es un tratamiento que tú vas a usar mínimo tres meses para que tú comiences a ver resultados. Depende de cómo está tu cuero cabelludo. Es lo tan rápido que va a funcionar. Pero si necesitas usarlo mínimo tres veces por semana. Mínimo tres veces por semana. Mínimo por tres meses. Para que tú puedas ver resultados. Ahora, estos son los productos favoritos. Esto es prácticamente nuestras líneas favoritas. Que es el reviving. El tratamiento de reviving. La línea de páprica y chile. Pálsamo de caléndula. Y la línea de tuitrín. Básicamente, son nuestros productos en este momento que son mis favoritos. Y que yo te recomiendo que lo pruebes para que tú puedas ver los resultados. Con disciplina y constancia, tú vas a ver resultados. Así que, dile a la persona que te dio este video que tú quieres probarlos. Y si te gustaría probarlos con descuento, entonces tú puedes agarrarlos con descuento. Y posiblemente ganarte ya los regalos. Así que, por mi parte, es todo. Que tengan bendiciones. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.